Ansioso de conversar con nosotros en este día está, ¿dónde lo dijo? En Cabrero, parece que lo escuché, ¿eh? Sí, exactamente. Muy bien, estimado Jorge, sí estoy en Cabrero, para poder tener señal telefónica, porque hoy en realidad camino a Tucapel. Tengo ahí un par de actividades en la comuna de Tucapel, y posteriormente en la tarde en la comuna de Quillepo. Bien, está agitado día, ¿eh? Agitado día, así que como de repente en la carretera no hay señal, me pago aquí en Cabrero un rato. Está bobandereado aquí Cabrero, hablábamos de que la provincia del Biodío es muy patriota, ¿no? Así que acá ha sido un projejo, está bonito Cabrero ya, una pura bandera chilena. Sí, acá no está como la época también, ¿eh? Oiga, antes de entrar al tema, ¿le puedo mostrar una anécdota? A ver, pero... Yo nací, voy a pasar un avisito, ¿sabes? Yo nací un 17 de septiembre. ¡Chuuu! ¿Ya? Y mi hermano... Claro, y nosotros todos los que están aquí se va atiendo. Y nosotros somos cinco hermanos, ¿eh? Y mi hermano menor, que se llama Cristian, que es tres años menor que yo, nació el 20 de agosto, que es el día del natalicio... Don Bernardo Gini. Don Bernardo Gini. Entonces, yo nací en el año 76, mi hermano nació en el año 79, estábamos en un contexto de la historia de Chile, en el cual, tanto para el 20 de agosto como para el 17 de septiembre, se ponía la bandera chilena en las casas. En los tiempos del gobierno militar se colocaba la bandera chilena también para el 20 de agosto, en el recuerdo del libertador. Entonces, yo hasta como los ocho años juraba que para los cumpleaños míos... Hasta bien chico yo juraba que toda la gente sacaba la bandera chilena y ponía... No, 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 no sé si hasta los siete años, si hasta los cinco... Algún hermano me tiene... Alguien me tiene que dar risquesa, pero después caché que en realidad era por una televisación distinta a los cumpleaños nuestros, pero para que vean... Igual en fecha de primaria de los cumpleaños, como que no tiene... Como que no tiene un brillo, porque todos andan pendientes el 18. Claro. Pero bueno. No va a que esté de cumpleaños. Así es. Oiga, Jorge, bueno, primero saludar a la Jimenita, que no sé quién es, pero que está enferma, que es la bendiga y le regalé un gusto de salud. Segundo, un cariñoso saludo a toda la gente ahí del portal... ¿Portal Oeste? Oeste. Oeste, donde usted tiene ahí su estudio. Un cariñoso saludo a toda la gente de la Villa Portal Oeste, de nuestra querida localidad de Huepil, de la comuna de Tucapel. Ya yo pasé ahí tocando puertas, y a toda la gente que le toqué la puerta y me abrió con amabilidad un cariñoso abrazo en vísperas de este 18 de septiembre. Y sin dar más vueltas, porque las cuecas cuando dan muchas vueltas marean mucho, vamos con nuestra invitada que la tengo ahí ya hace un rato esperando. ¿Cómo le va mi querida Genoveva Castillo? Muy bien, don Enrique, muchas gracias. ¿Cómo se ha portado usted hoy? Bien, yo me voto bien. Está todo bien, esto está bien. Muy bien, estimado Jorge. Bueno, yo primero siempre agradezco lo siguiente. A la querida Genoveva Castillo la llamé hoy día a las 8.46 de la mañana. Así es. Y le dije Genoveva, ¡upa! No, le dije Genoveva, me podría acompañar en esta conversación telefónica que tengo programada con nuestra querida Radio Dicea de Quilleco, y ella me dijo, ¡chalupa el toque! Así que yo quiero partir agradeciéndole por la discusión que tuvo, por efectos de poder tener esta conversación telefónica al aire para poder hablar de su junta de vecinos. Nuestra querida Genoveva es presidente de la junta de vecinos, mi querida Genoveva, la junta de vecinos de Cañicura, de Cañicura, en la comuna de Quilleco. En la comuna de Quilleco. Así que está el... Yo todavía, yo en realidad a la Genoveva la contacté en el marco de la cuenta pública de nuestro queridísimo y gran alcalde de Quilleco, don Rodrigo Tapia. Don Rodrigo Tapia invitó a su cuenta pública, yo fui, y ahí me encontré con un número importante de dirigentes de Quilleco, entre ellos, nuestra querida Genoveva Castillo, con quien nos sacamos una extraordinaria selfie a las 12.37 de la mañana. Y la cuenta pública del alcalde de Quilleco fue el 27 de abril, el Día de los Carabineros. ¡Pura fecha importante! Entonces, en este momento, yo tomé los datos de la Genoveva para colocarme a disposición de ella, y tenía pendiente, en realidad, vincularles que voy a aprovechar esta instancia de la radio para aquello. En la previa, Jorge, le conversé a Genoveva cuáles eran los proyectos así como importantes del sector de Cañicura, y ella me colocó un proyecto arriba de la mesa. Comenzamos un poquito de eso, estimada Genoveva. Sí, bueno, primero saludarle a las personas de la radio también, y agradecerle este contacto, y también agradecerle a usted, don Enrique, por esta instancia y también por el apoyo que hemos tenido para informarnos sobre estos temas que son muy importantes para nosotros, para las comunidades rurales, como es la Cava Cañicura, y también en el tema de, por ejemplo, de los caminos, de orientación, todo eso que uno desconoce a veces cómo funcionan las cosas, y ese apoyo es muy importante de parte de las autoridades como usted. En este minuto, nosotros acá como comunidad, el proyecto más importante que tenemos y que queremos sacar adelante es un proyecto de APR. Tenemos acá, antiguamente todos tenían agua a partir de, existen los puestos, los pacientes. Con el tiempo, como todos sabemos, por distintas razones, se han ido secando o disminuyendo mucho la cantidad de agua. En una época vivió mucha gente de acá, se fueron familias completas, entonces fueron quedando los campos más solos y todo, pero también con los años está volviendo la gente a los campos y a tratar de vivir en comunidades acá rurales, donde es una vida muy bonita. Dentro de eso yo también volví acá al campo, donde era de mi papá. Entonces, la necesidad del agua, un agua potable como ya en estos tiempos avanzado, deberíamos tener todos. No contamos con eso, nosotros tenemos que daría aguas de vertientes, de distintos tipos, pero no está el tratamiento, ni el sistema para que el agua llegue en buenas condiciones a las casas. Entonces, este es un proyecto muy importante que nosotros necesitábamos acá para la comunidad. Este proyecto se está viendo en propósito con la comunidad en el sector de Ramadilla, con dos sectores acá, estaría Caíncura y Ramadilla. Y está en el proceso de que se hizo la elección de la directiva y todo, y estamos esperando el trámite del proyecto civil. Hay una directiva electa allá, donde el presidente fue electo, don Félix Fuentes Almendra, la señorita Constanza Dinamarca, y la tesorera, la señora Iris Barro, de la ciudad de Ramadilla. Junto sería el proyecto, y al parecer, tiene que hacerse por etapas, pero eso todavía está en proceso. Pero sí es muy importante para las familias, porque hay problemas con el agua, en verano, años que son más secos, y es complicado, sobre todo para la importancia de adultos mayores que tenemos acá en el sector. Entonces, el apoyo de las autoridades y la información, la orientación sobre estos temas que desconocemos, muchas cosas, es muy importante. Una consulta, respecto a lo del registro civil, yo le puedo colaborar para agilizar esa tramitación. El registro civil no ha podido aún modificar el procedimiento, que hasta ahora es un poquito ineficiente, en el sentido que se genera un importante cuello de botella en el nivel central, porque la visación o la aprobación del registro civil es del registro civil nacional, no regional. Entonces, en el nivel nacional reciben todas las solicitudes de visación de las organizaciones civiles de todo Chile. Se genera una cola importante. Algo, digamos, un ajuste al respecto en el procedimiento para poder hacerlo más rápido, estaba en tramitación, yo tengo una buena relación con el director nacional, y él me indicó hace un tiempo atrás que estaban revisando el procedimiento para hacerlo más eficiente, para poder llegar a resultados de manera más rápida, pero hasta ahora sigue sin la modificación respectiva. Por eso, por la cual, si usted, mi querida Genovea, me consigue el certificado que el municipio despachó al registro civil desde la Secretaría Municipal, ¿ya?, con una copia de ese certificado, yo puedo pedirle al nivel central del registro civil que apude específicamente la avisación de este caso en particular, ¿ya?, pero necesitaría esa, necesito que me del pase con esa pelota infleita, ¿ya?, el organismo municipal o la división o el departamento municipal que envía eso al registro civil es la Secretaría Municipal, así que tiene que aceptar la Secretaría Municipal y pedirle una copia del certificado que mandaron al registro civil para que se lo apruebe, ¿ya?, ya, si como el ministro municipal le dio otro tipo de documentos para las contras vecinas y que ahí yo lo puedo conseguir, ahí me lo manda por WhatsApp y yo con eso juego, ¿ya?, bueno, lo segundo, ¿cuántas conexiones más o menos son?, o sea, ¿cuánta gente es la que integra esta PR? Nosotros, por lo que estuvimos viendo acá, creo que alrededor de 200 familias porque son dos sectores. Ya, 200 familias en total aproximadamente, perfecto. Claro, aproximados porque hay familias que no están revisadas, pero sí viven dos o tres familias. Ya, oiga, lo otro, entiendo yo que problemas de agua en el sentido de que hay fuentes, ¿no?, hay alguna fuente importante de agua en el sector, ¿no? Sí, creo que estuvieron viendo arriba en un sector que se entra por el rado de la madrilla, un río, un arroyuelo, no sé, agua bastante limpia y que está en la parte alta, pero también no se sabe si puede ser de pozo, la verdad eso es una determinación técnica, hay que desde mí, o sea, yo tengo una cordialísima relación con nuestro gran alcalde Rodrigo Tati y con su equipo, en todo caso me parece que estamos en el momento oportuno para poder vincular a la directiva y al municipio con la dirección regional de obras hidráulicas que lidera una gran profesional y persona que se llama Daniela Ceballos para que desde esta etapa trabajen coordinadamente con esta dirección que es la que asiste a los comités de agua potable rural la dirección el ministerio de obras públicas es uno de los 24 ministerios del gobierno de Chile cada ministerio tiene sus serenías sus secretarías regionales ministeriales ministerial de obras públicas de la región del río río tiene distintas divisiones o distintas direcciones una de esas direcciones es la dirección de obras hidráulicas la dirección de obras hidráulicas de la región del río río tiene una directora que se llama Daniela Ceballos y debajo de la dirección de obras hidráulicas hay distintas unidades una de esas unidades se llama la unidad de servicios sanitarios rurales que es el nuevo nombre que se le colocó a la unidad que antes se encargaba exclusivamente de los sistemas de agua potable rural ahora se llama sistemas sanitarios rurales porque en el mediano plazo no solamente se van a abordar desde la dirección de obras hidráulicas y esta unidad temáticas vinculadas al agua sino también a la cantarilla entonces lo que deberíamos hacer es estimadas estimadas Genoveva es también programar una reunión vía videoconferencia la podemos hacer ustedes se conectan desde el municipio si es que tiene problemas de señal o sea el municipio convoca a las directivas de la junta vecino y de la PR al municipio se conectan ahí con una pantallita gigante y unos faldantes está la vizcada no tengo idea y hacemos esta vinculación con la dirección de obras hidráulicas para iniciar un trabajo coordinado con ellos bueno este proceso normalmente pasa por un estudio de prefactibilidad que involucra los estudios hidrogeológicos para veces que hay agua no hay agua después cuando se detecta donde hay agua se hace el pozo y después de eso se diseña el sistema ¿ya? hay que postular a diseño para postular a diseño hay que pedir plata para la consultoría de diseño ahí a veces escasea la plata entonces hay que ver ahí cómo se hace la gestión para poder conseguir los dineros para contratar esta consultoría después se contrara la consultoría el consultor hace el diseño se demora el orden de los seis meses por ahí termina el diseño el diseño lo tiene que aprobar la DOH esa aprobación es relativamente rápida si es que el consultor es bueno después que lo aprueba la DOH tiene que pasar a una aprobación social de la Ceremi de Desarrollo Social que se demora del orden de los tres o cuatro meses si es que el proyecto está bien hecho ahí cuando termina el proyecto el diseño obtiene su recomendación satisfactoria o RF y después hay que conseguirse la plata para poder ejecutar el proyecto pero esa plata no escasea es curioso pero lo que más lo que es más difícil de conseguir es la plata para pagar el diseño que son siempre del orden de los 50 millones o por ahí y pero después cuando el diseño para su ejecución cuesta no sé 400 millones 500 millones esa plata no escasea porque siempre en la dirección de obras hidráulicas hay plata para ejecutar así que ese es el camino que tenemos que transitar y nos vamos a transitar de las manos juntos como hermanos miembros de unir vamos terminando la cuenta es un proyecto grande y nosotros también entendemos que involucra a las industrias como se dice pero es necesario y también es que se puede hacer y así nos nos han dicho también las autoridades acá que podemos podemos hacerlo porque en otros sectores se está haciendo la verdad es que están en camino unos más avanzados que otros pero se están haciendo adentro de la misma comuna así que nosotros también tenemos que partir así es que un camino de mil millas se parte con un primer paso así que y el camino se hace más corto además cuando uno lo va acompañando es decir que la media lo va acompañando el proceso de manera estrecha y va conociendo y actualizando el avance de manera cercana y frecuente como va viendo crecer la plantita no sé si se hace más corto pero por lo menos al estar mejor informado del proceso de avance al menos se hace más amena la espera así es muy bien pues yo no sé si lo mejor es que no lo hemos dejado la nata calladito pero los calladitos son los peores aprovecho de aprender también senador lo que usted hace el ejercicio este de informar a la gente cómo funcionan estos procesos muchas veces están las ideas pero para concretarla hay hartos pasos que se deben seguir y cuando no se tiene la orientación necesaria se demora mucho más tiempo todo esto así que vamos a agradecer ahí la gente realiza para concretar esto en la plataforma logros ebr.cl que es donde tengo archivado los logros o las cosas en las que he ayudado y han resultado o se han logrado si uno se mete ahí hay un montón de testimonios de dirigentes de distinto tipo que atestiguan que les he ayudado en distintas cosas y dentro de las cosas en las que he podido ayudar en estos años recordemos que yo fui 12 años diputado hoy día soy senador por la razón del video antes fui diputado por el distrito 20 entonces cuando fui diputado ayudé a un montón de organizaciones y distintas cosas y entre ellos ya están los comités de agua potable rural entonces he tenido ya he pasado por este proceso con por ejemplo el APR de Coliumo hoy día hay un proyecto bien interesante de interconexión para un APR para el sector rural de Concepción he estado trabajando con el APR de los barragas de Hualqui y así el APR es al caldito del sector rural de Comé entonces he estado trabajando con algunos sistemas de de agua potable rural y por lo tanto más o menos conozco el procedimiento y esa experiencia previa la coloco al servicio en este caso de de la de la directiva de Cañicura tanto en su consulta de vecinos como también en su APR así que que nos vaya bien como dirían en Fiesión como dirían en Campu que nos vaya bien así bien pues don Jorge no sé si tiene algún comentario de cierre yo quisiera abusar de de su presencia abuse no más abuse no más o sea que soy bien preguntón bien preguntón oiga hemos tratado con respecto a lo que ha pasado últimamente en nuestro país este previsito de Cesaría ¿cierto? ¿cómo se gesta toda esta cuestión de 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 la de la nueva constitución? ¿qué viene de ahora en adelante? ¿dónde está reglamentado? ¿cómo debe hacerse todo esto? ¿lo tienen claro ustedes como senadores en nuestro país? A ver lo que está reglamentado es que con el rechazo se terminó el el proceso porque en el fondo el reglamento de esto se se gatilló cuando se hizo este comillas acuerdo de paz que es de paz todo bien poco pero de todas formas ¿ya? cuando se gatilló ese acuerdo de paz llegó a una conclusión de que se iba a activar un proceso constituyente que tenía un proceso un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida y el plebiscito de salida entregaba la opción de apruebo de rechazo y se rechazaba se rechazaba y continuaba la constitución actual y chao eso es lo que está reglamentado lo que pasa es que en el en el camino ¿ya? quienes estuvimos por el rechazo hicimos un acuerdo de palabra de caballeros con especialmente los grupos de centro izquierda digamos con algunos grupos de de la democracia cristiana que no estuvieron disponibles para votar por la propuesta constituyente también con algunas personas del socialismo democrático etcétera o sea hay una cuerda de palabra de 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 reformar de continuar con una reforma que adapte la actual constitución a una que recoja algunas inquietudes vigentes hoy día que no están reflejadas en el actual en el actual cuerpo legal principalmente lo que es el tema de los derechos sociales entonces hay gente o grupos que le interesa que la constitución estén asegurados ciertos derechos sociales ahora entre paréntesis hay un montón de países por ejemplo si uno revisa la constitución de Venezuela si uno revisa la constitución de Bolivia hay un montón de derechos sociales que ahí están asegurados por ley pero que el país no tiene plata para poder cumplirlo por ejemplo la constitución de Venezuela está asegurado por con la constitución el derecho a la vivienda digna pero todos los venezolanos andan arrancando de Venezuela porque no hay no hay recursos para poder financiar ese y otro varios derechos entonces en general existe consenso en que no hay no hay restricción sino en colocar eso no hay problema digamos lo que urge rápidamente desde mi perspectiva es dejar de generar incertidumbre estructural porque las normas constitucionales son normas estructurales del país son como los pilares de todo el cuerpo legal de Chile entonces si uno a cada rato está cuestionando que va a sacar esta amiga y por lo tanto pueden generar un movimiento sustantivo en las reglas del juego lo que genera es incertidumbre estructural y mientras hay incertidumbre estructural no van a haber inversionistas que estén disponibles para apostar por Chile en inversiones grandes cuantiosas que se financian en el largo plazo cuando viene una persona por ejemplo cuando hay una empresa o cuando hay un inversionista grande a nivel internacional que quiere hacer una gran inversión las grandes inversiones no recuperan su apuesta en el corto plazo cuando una persona invierte mucha plata en un lugar claro cuando la inversión es cuantiosa se recupera en 10, 15, 20 años y para eso es que tener una determinada tranquilidad de que no van a haber cambios estructurales en un periodo más o menos de ese tipo de tiempo entonces mientras no exista certeza de que va a haber algún grado de estabilidad estructural en un horizonte mayor de tiempo no van a haber apuestas significativas por invertir en Chile y lo malo de eso es que cuando no hay inversión no hay crecimiento y cuando no hay crecimiento no hay mejora del empleo y no hay mejora de los salarios que finalmente lo que le llega a la familia normal digamos entonces a mí lo que me a mí lo que me urge esta tarde es buscar una fórmula de generar estabilidad estructural relativamente pronto no al tiro digamos para que Chile vuelva a ser una plaza o un lugar atractivo para inversiones internacionales significativas ya que apuesten por Chile y que como consecuencia de aquello le genere mayor tiraje al empleo y a los salarios permitiéndole permitiéndole llegar por tanto a la familia de Quille o a la familia de Tucaté una mejor calidad de vida mejorando sus condiciones fin de semana hoy día se está compensando claro se está compensando cuál es la fórmula hay mucha hay mucha ansiedad la gente cree que ya va a volver a una nueva convención hoy día recién se está compensando a mí me parece que no hay agua en la piscina para una nueva convención en estricto rigor que tiene en un país normal el que tiene el poder constituyente es el parlamento los parlamentarios nos eligen además de para ayudar a las personas como lo estamos haciendo acá con la junta decimos que hay ni pura nos ayudan también nos dirigen también para legislar y dentro de las legislaciones están las legislaciones constitucionales también el parlamento la cámara de diputados y el senado tienen dentro de sus funciones la función de generar o de revisar reformas constitucionales la constitución actual que es la constitución de Ricardo Lagos porque no es la constitución de los generales según la mentira han dicho algunas personas hoy día la constitución está firmada por Ricardo Lagos la constitución actual que es la constitución de don Ricardo Lagos tiene un montón de enmiendas o un montón de reformas que se han hecho desde desde hace muchos años a la fecha entonces hoy día también podemos continuar o podemos tomar por ejemplo ya si quieren sacar definitivamente el actual cuerpo el actual cuerpo constitucional una ruta eficiente quizás podría tomar la propuesta constitucional de la expresidenta Bachelet que ingresó justo antes de terminar su segundo periodo que es una constitución democrática que tiene tiene algunas cosas pero en general es un producto satisfactorio y sobre eso hacer algunas mejoras y finalmente aprobarla y terminarla y ahora va a ser ya definitivamente una nueva constitución democrática y que le asegura espacios de libertad a los ciudadanos del país yo creo que quizás una salida como esa puede ser porque si es que se hacen enmiendas al actual cuerpo legal van a seguir los extremistas diciendo que la constitución no va a parar nunca este ruido quizás una opción podría ser tomar la la constitución que ingresó al parlamento que está en el parlamento ya la la expresidenta de su segundo gobierno y una constitución democrática ya relativamente aceptable sobre esa hacer algunas modificaciones en el parlamento consensuadas especialmente por quienes creemos en la libertad y en la democracia y finalmente aprobar ese esa 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 constitución en el parlamento para cerrar el ciclo o algo así pero eso no depende de mí depende de las decisiones fundamentalmente que tomen los los líderes de Chile vamos junto con los líderes de la administración y hoy en día existe la facultad del presidente de la república de poder decir por ejemplo ya vamos a hacer lo siguiente o sea vamos a a concertar nueva gente para poder reformular todo esto el presidente propone pero el parlamento dispone definitivamente no estamos no estamos en en monarquía casi nos llevan a una monarquía casi nos llevan a un a un sistema legislativo en donde como en Venezuela y como en otros países digamos en donde lo que dice Maduro es lo de ley aquí estuvimos a punto si se ha ganado la prueba otro otro gallo cantaría que ahí sí el presidente determina lo que se hace como se hace etcétera pero en Chile como es una república democrática el poder no está concentrado centralizado cruzadamente en el ejecutivo de turno sino que tiene que ser pasado por el parlamento así que el presidente actual puede proponer lo que quiera pero finalmente va a ser el parlamento el que tiene que aprobarlo o rechazarle lo que él proponga ¿y para eso hay plazos establecidos? no no hay plazos establecidos y por lo tanto yo tengo la impresión de que lo que va a ocurrir es que se va a ir bajando un poquito la velocidad de la toma de decisiones no se va por lo menos en el sector en el partido nuestro no hay espacio para para no cumplir la palabra empeñada es decir nosotros queremos tratar de hacer de tener finalmente una constitución que incluya algunos elementos que no están presentes en el cuerpo legal especialmente lo que tiene que ver con los derechos sociales pero me parece que hay un poquito de sobregiro la ciudadanía con el tema político constitucional la gente no quiere escuchar más de estas cuestiones y especialmente quiere que el gobierno se concentre en las cuestiones más de corto plazo la inseguridad está desforzada a partir del próximo mes el Banco Central ayer no antes ayer no me acuerdo es ayer ayer no antes ayer el miércoles expuso en el Senado su informe de política económica o monetaria y el Banco Central lo anticipó de que no va a ser tan fácil de bajar la inflación y que la recesión va a ser más larga de lo que inicialmente se creía o sea vamos a pasar por un valle más o menos delicado que es fácil comentarlo desde afuera pero que va a tener a más de algún auditor que nos esté escuchando que hoy día está con trabajo lo va a dejar sin trabajo y después de buscar trabajo no va a encontrar porque ese es el tema de las recesiones entonces las recesiones tienen como consecuencia específica el que hay personas que hoy día tienen pega y que la van a perder y que cuando la pillan van a buscar y cuando busquen lo van a encontrar y van a empezar a vivir los dolores de un desempleo crudo entonces ese es un poquito el camino que vamos a empezar a transitar en un par de meses más y que va a ser una ruta que no va a ser tan corta como inicialmente se creía y que va a pasar y que va a ser que pasemos de una recesión a una depresión porque Ronald Reagan que es un expresidente de Estados Unidos decía que la recesión es cuando otros pierden su pega la depresión es cuando uno pierde la propia digamos entonces probablemente esos tiempos más duros van a empezar a experimentarte no de inmediato pero gradualmente hacia adelante maestro te tengo que cortar porque te encuentro con permiso porque me están llamando ¿ya? cortito interior y defensa recomiendan al presidente tengo que dejar porque me están incendiando otra cosa estamos contactos muchas gracias y muchas gracias también y hasta